Mariachi consentido Soy, soy tan feliz Gracias a Dios y a ti mi amor Y hoy vivo por ti Y para ti hasta el final Soy el hombre que Te va a cuidar sin convivar Soy, locura que Te hace vibrar Hasta gritar Soy, tu servidor Que con amor Te va a cuidar Gracias amor Mariachi consentido Gracias a Dios y a ti Soy, soy tan feliz Gracias a Dios y a ti mi amor Y hoy vivo por ti Y para ti Hasta el final Soy, soy el hombre que Te va a cuidar Te va a cuidar Sin cautivar Soy, locura que Te hace vibrar Hasta gritar Hasta gritar Hasta gritar Soy, tu servidor Que con amor Que con amor Te va a cuidar Gracias, amor Gracias, amor Gracias, amor Mariachi consentido Mariachi consentido